160 años creando joyas. No están todas aquí, pero esta exposición abierta en Tokio reúne casi 300 de las piezas más exclusivas que Cartier ha diseñado y fabricado a lo largo de su historia. La muestra ha recibido en mes y medio 70.000 visitantes, atraídos por el brillo de los diamantes y las piedras preciosas que cuajan, collares, tiaras, pendientes... Algunas tuvieron dueños ilustres. Este es el anillo de compromiso de Grace Kelly, de platino y con un diamante de más de 10 quilates. Y Winston Churchill regaló esta pitillera de plata a su hijo. La actriz mexicana María Félix fue buena clienta de Cartier. Cuenta la leyenda que envió al joyero dos cocodrilos bebé en esta posición para que le hiciera este collar. La exposición forma parte de los eventos conmemorativos de los 150 años del Tratado de Amistad y Comercio entre Japón y Francia.